El 2022 cerró punteando como el año con más que la usura de organizaciones no gubernamentales y un éxodo nunca antes visto en la historia de Nicaragua, señaló la organización internacional Raza e Igualdad en un reciente informe. Asimismo, señala que este es el segundo año con más casos de personas secuestradas por motivos políticos, registrando más de 225. La Sociedad Interamericana de Prensa CIP mostró preocupación por el nuevo uso indebido y legal que la dictadura de Nicaragua dará a las rotativas e instalaciones robadas al diario de la prensa. La organización alertó que el régimen planea utilizar las prensas e instalaciones del diario para abrir un medio de comunicación oficial que publique la propaganda gubernamental. A raíz del robo descarado de alcaldías, la dictadura sandinista logró instaurar un estado de partido único y se prepara para la sucesión dinástica, según un reciente informe de The Economist Intelligence Unit. La publicación destacó la vaporización de los candidatos de la oposición previa a la farsa electoral de 2021 y el estricto control que ejercerá el Frente Sandinista sobre el sistema político en los próximos años. La vicedictadora Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, anunció este mediodía que el año escolar 2023 será inaugurado de forma virtual a nivel nacional, dijo sin brindar mayores detalles. Rosario Murillo hizo el anuncio al momento que brindaba detalles sobre una jornada de actividades que harán en homenaje al poeta Rubén Darío, príncipe de las letras castellanas. Y en el ámbito internacional, en Perú las protestas contra la presidenta peruana Dina Boluarte, que ya han dejado 50 muertos, apuntan a concentrarse de nuevo este lunes en la capital del país, después de varios días en los que la región sureña de Puno, donde se encuentra el visitado lago Titicaca, fue el epicentro de las manifestaciones. Comunidades aymaras de la región se alistaban a viajar a Lima el lunes. En la capital, se esperaba que cerca de 50 mil aymaras avivaran las movilizaciones para reclamar la marcha de Boluarte. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias Guillermo por tu resumen. Recuerde usted que su sonrisa debe cuidarla muchísimo. Y para hacerlo, acá en la Florida debe visitar Sweetwater Dental Clinic, que está siempre ubicado en la 105 00 West Flagler. Aquí en Sweetwater Dental Clinic le garantizan un servicio de alta calidad, una garantía de servicio extraordinario de parte del doctor Maxwell Cárdenas y su equipo. Así que marque el 305-223-7766, haga su cita y que lo estén esperando en Sweetwater Dental Clinic. Ahí siempre puede sonreír plena y orgullosamente. Como lo prometido es deuda, yo les dije el jueves que había en la conferencia de Blas Núñez Neto, su secretario interino de Política Fronteriza de Migración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la conferencia de prensa que brindó el jueves por la mañana. Había un espacio en el cual él indicaba que no necesariamente tiene un nicaragüense que tener familiares en Estados Unidos para que sea su patrocinador. Es más, en esta parte que se la voy a poner porque es muy importante, y escuchen bien por favor, es bien importante que estemos lo más claros posible sobre esta situación del parol humanitario. Los cubanos, ya han venido varios cubanos, oiga bien, ya están aquí varios cubanos que aplicaron al parol humanitario. No he conocido hasta ahora de un nicaragüense. Hasta ahora, no he conocido ninguno. Pero dice Blas Núñez, este funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que ve con más ímpetu a los cubanos y a los haitianos incluso, y a los nicaragüenses. Y por eso es un llamado a que tengamos en cuenta el acercarnos a ONGs. Incluso menciona un nombre acá, de un organismo al que usted puede acercarse, porque puede ser su padrino o su patrocinador, puede ser una ONG, puede ser una iglesia. Escuche por favor, porque hay gente que me ha dicho, Luis, no tengo familiares. No es necesario que tenga familiares. Si tiene un patrocinador que es una organización y cumple con los requisitos, usted tiene la posibilidad de venir a Estados Unidos con este parol humanitario. Escuchemos lo que decía. Escuchen bien, por favor, para que estemos clarísimos de cómo es la situación en relación a los nicaragüenses, que parece, según sus palabras, nos estamos quedando a la saga en relación a los cubanos y a los haitianos, buscando cómo venir legalmente bajo el parol humanitario a los Estados Unidos. Una cosa que quería dejar con ustedes es que estamos buscando que ciudadanos nicaragüenses que están en los Estados Unidos, organizaciones civiles, ONGs. Muy importante que la comunidad de Nicaragua en los Estados Unidos participe en este proceso. Este proceso obviamente empieza por un patrocinador que está en los Estados Unidos. Hemos visto una demanda muy fuerte de ciudadanos de Cuba y de Haití y estamos buscando que la sociedad civil nicaragüense en los Estados Unidos también apoye a beneficiantes nicaragüenses que están afuera de los Estados Unidos. Hay ONGs que coordinan los otros ONGs y que pueden conectar a gente que no tiene patrocinadores con patrocinadores. Uno de esos se llama welcome.us, pero hay otros. No están afiliados con el gobierno americano, pero cumplen un rol importante en proveer información y ayudar a conectar a la gente. Así que para los nicaragüenses que están afuera de los Estados Unidos que no tienen patrocinador, hay recursos que pueden acceder para conectarse con gente que está dispuesta para ser patrocinadores y les invito a buscar esos recursos. Gracias y también cabe destacar que el patrocinador no tiene que ser un familiar, no tiene que ser pariente. ¿Es correcto? Así es. Hemos visto ONGs que nombran gente para ser patrocinadores. Hemos visto iglesias que hacen lo mismo. Así que hay grupos que están cumpliendo esta función. No necesitan familia en los Estados Unidos para participar en este proceso. Escucharon, ¿verdad? Welcome.us. El que menciona Blas Núñez Nieto. Entonces creo yo que es importante que los que no tienen familiares no se achanten. Más bien busquen la información relacionada con a qué organismo pueden acudir. Una iglesia, puede ser católica, puede ser evangélica. Acercarse a ellos y decirles, mire, tengo esta situación. Si es perseguido político, pues demostrarlo. Si no es esa la situación y es que no tiene trabajo y está simplemente desesperado porque la realidad nicaragüense es esa. Pues hay mucha gente desesperada, que no tiene trabajo y que tiene deudas y que está buscando cómo encontrar alguna chambita, pero no hay espacio en Nicaragua. Entonces, bien se puede. Aquí veo, y esto se respondió, no voy a repetir el programa del jueves porque ahí está, ahí lo dijo también Blas Núñez. Dice Fran Palacios, Luis, aquí queda la duda de si los 30 mil, las 30 mil solicitudes mensuales será dividido entre los países beneficiados o será llenado por el que los cumpla con los requisitos. No hay cuota establecida, lo dijo Blas Núñez, el jueves. No hay cuota establecida para, son 30 mil entre venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos. Usted no se ponga a pensar, sí, amigo, si usted va a hacer el 7 mil 1 o el 30 mil 1. Piense que usted está dentro del rango y aplique. No alcanzó este mes, pues el próximo, hay otro espacio para usted, pero usted piense en positivo. Sea positivo y crea que va a alcanzar y que van a decirle que sí. De nuevo, los cubanos están llegando. Aquí han reportado las cadenas hispanas, Telemundo y Univision, hayan sacado a los cubanos que en cuestión de una semana estaban ya acá. Hay que, hay que empujar. Y no es necesario, de nuevo, que tengas un familiar porque no, no es exigido. Bien, ya les puse esta parte de la conferencia en donde él dice también que hay organismos, hay iglesias y por tanto hay que ponerse pilas para que, si usted tiene la oportunidad de que alguien que no sea su familiar le sirva de patrocinador, pues entonces, bendito sea Dios que lo hizo. Bien, siguiendo con noticias, esta es positiva la del Parol, porque bueno, creo yo que es una oportunidad abierta, no hay que cerrarse las puertas solito, hay que buscar cómo alcanzar en los números. Es mucho más beneficioso intentarlo a tratar de venirse en esa, en esa travesía que ahora va, ya prácticamente vendrías a perder el tiempo y dinero si creías que vas a llegar a los Estados Unidos mojados y si te agarran vas de regreso para México y se te complica muchísimo la vida. Ah, que puedes venir y puedes entrar y que puedes estar en la sombra. Sí, probablemente, pero todo lo que significa eso hay que ponerlo en una balanza, definitivamente que sí. Noticia positiva, la hija de Miguel Mendoza, Alejandrita, pudo verlo nuevamente y eso nos complace. Miguel, cronista deportivo, periodista, amigo nuestro, fue prohibido de ver a su hija el 31 de diciembre porque la familia de él, pues, se ha manifestado como tiene todo el derecho de hacerlo en redes sociales cada vez que ha tenido la oportunidad de verlo, de platicar y esto ha tenido un impacto, no crean. Yo he conversado con dos o tres familiares de secuestrados políticos que me dicen no quiero dar declaraciones ya. ¿Por qué? Porque si doy declaraciones me van a quitar el derecho a verlo. Entonces la dictadura procura aterrorizar a los familiares, aterrorizarlo, eso es aterrorizarlo, no es aterrorizarlo, es aterrorizarlo, porque la gente tiene terror de perder la oportunidad de encontrar a su familiar y verlo. Entonces dice, en lugar de dar estas declaraciones, mejor me quedo callado y sigo viéndolo, lo cual es autocensura al final y la dictadura saca punto, gana punto, punto a favor de la dictadura cuando nosotros mismos decidimos callarnos. No es un regalo, no es una dádiva, no es un volado, es un derecho. Es un derecho y tenemos que seguir reclamándolo como tal. Aquí está la carta que escribió Alejandrita, linda la carta de la niña una vez más, vio a su papá y aquí están sus sentimientos mostrados en este documento. Hola papi, estoy muy feliz porque pude abrazarte nuevamente. Realmente extraño que estés conmigo. Deseo verte más seguido y sobre todo que estés en libertad muy pronto. Le oro a Dios todos los días para que te cuide, te bendiga, te dé salud y vida. Te amo papi, sos el amor de mi vida. Para Miguel Mendoza de Alejandra Mendoza, ahí está la niña de Miguel, nuestro amigo y colega, que pudo abrazarlo nuevamente y son palabras que lo enternecen a uno, lo hacen pensar, nosotros que tenemos hijos de una edad más o menos de Alejandrita, también dos años mayor, en el caso nuestro de André Fabián, no concibo yo cómo podría estar André preguntando por mí y tratar de entender lo que está pasando a su edad, conmigo secuestrado, conmigo y verme bajo de peso, en unas condiciones completamente deplorables. Hay que ser empático por eso, hay que ser empático, no hay que ser indiferente ni distante. Esa situación que pasa, cada uno de los secuestrados políticos debe a nosotros acercarnos a ese dolor también. Perdón, porque no necesitamos que sea uno más de nosotros el que esté secuestrado, un familiar o un amigo directamente. No, hay que pensar, y si fuera yo el que estuviese ahí. Y además Miguel no ha cometido ningún delito, no ha cometido ningún delito. Y además de Alejandrita, Miguel pudo abrazar a tres de sus hermanos en esta visita que le permitieron el 15 de enero. Tres de sus hermanos. Y eso, pues, asumó, lo llena de energía a él que está secuestrado y a sus hermanos que sufren por ese secuestro, por no poder verlo, por no tenerlo cerca. Quien no ha podido hasta ahora verlo de ninguna manera es su mamá. Yo, yo no sé, hasta ahora, si ya la mamá de Miguel está enterada de lo que está ocurriendo, porque acuérdense que hace unos meses atrás, perdón, sus hermanos nos comentaban que le dicen que está fuera del país, pero tampoco se le ha permitido una videollamada, que también le haría espacio a la señora para verlo y platicar con él, y que, pues, tengan la oportunidad de saludarse. La mamá de Miguel tiene más de 90 años. Seguramente pienso también en cada una de las mamás de los secuestrados y pensar que en cualquier momento le puede pasar algo, ¿no? Ya ha demostrado el régimen que no da permiso para nada. O sea, murió la mamá de Maxi Herés, murió la mamá de José Aña Guerri, murió el hermano de Medardo Mairena, han muerto varios familiares y no les permiten salir. O sea, no tienen el más mínimo respeto por ese dolor y, además, es derecho, es violentado también por la dictadura, pero al menos en esta ocasión se le ha permitido nuevamente a Miguel ver a su hija y a ella verlo a él, poder abrazarse, poder decirse lo que se quieren, lo que se aman, y con sus hermanos también. Así que, esa es noticia positiva, que no debemos de decirle gracias a ningún bárbaro de estos que forman parte de esta camorra de Orteo y de Murillo, porque no es, de nuevo, ninguna regalía. Es un derecho que tienen cada uno de los que están ahí, porque están ahí no porque hayan cometido delitos, sino porque Orteo y Murillo así decidieron y, por tanto, si así decidieron, lo mínimo que podrían hacer es dejar que sus familiares los visiten en ley, lo que establece la ley, que los dejen tomar el sol como establece la ley, que los dejen tener material de lectura. Porque, por ejemplo, Félix Maradiaga ha pedido, una gran cantidad de veces, la Biblia, pero pedir la Biblia es pedir, a los ojos de la chamuca, es pedir un arma poderosísima. Tener la palabra de Dios en una celda es realmente un consuelo, un refugio, y además el aliento que te da, lo que Dios te plantea a través de su palabra, eso es peligrosísimo. Por eso es que a ninguno de ellos se les permite material de lectura y mucho menos la Biblia. Recuerde usted que para pedir sus nacatamales en nacatamalnica tienen que hacerlo con tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque nos dice Doña María que ellos no refrigeran los nacatamales. O sea, no es que tienen los nacatamales metidos en un freezer y cuando los piden los calientan y se los mandan, no. Hacen lo que les van pidiendo. Tienen 15 años ya los nacatamalnica.com, 15 años de estar en el servicio de venta de nacatamales y ahora que lo han ampliado, bueno, hace un tiempo lo han ampliado a todo tipo de comida nicaragüense que es un sabor extraordinario. Pero nos decía, Luis, por favor, decirle a la gente que si va a querer nacatamal que lo pida con tiempo porque nosotros hacemos de conformidad como nos van pidiendo. No es que los tenemos refrigerados y los sacamos del freezer y los recalentamos y van de vez. No, son hechos, están frescos, pues, para decirlo, hechos del día. Te los mandan hasta la puerta de tu casa en Estados Unidos y Canadá. Así que haga su solicitud, su pedido, su cargamento de nacatamales, cargamento de nacatamales, cargamento tiene que ser, ¿no? Para que lo disfrute con usted y con su familia, ¿verdad? Este fin de semana, el viernes, sábado y domingo, usted puede deleitarse con un delicioso nacatamal de nacatamalnica. 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar para hacer su solicitud de nacatamales y que se lo lleven hasta la puerta de su casa en Estados Unidos y Canadá. Lo que le voy a poner sonatina 43 a que le mandamos un saludo en un super chat. Monseñor Rolando Álvarez no está preso por soberbia como lo dice Leopoldo Brenes. Está preso por su amor a Nicaragua. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, sonatina. Es así. Miren, ustedes que están en este momento pensando en aquí en Estados Unidos cómo presentar sus taxes. Es la temporada de presentar los impuestos acá en Estados Unidos. Miren, la mejor opción que tienen es la familia Multiservice en North Miami. Ahí está Arnoldo Castillo, ahí está Porfirio Castillo, ahí están los hermanos Castillo que le devuelven dinero a su bolsillo si usted se presenta a esas oficinas y decide entonces trabajar los taxes, los impuestos con ellos. Una vez que usted decide eso, incluso desde ahí ya tiene 50 dólares. Sí. Por la decisión que usted toma, le dan 50 dólares. Va a trabajar con nosotros los impuestos si tome 50 dólares. Una vez que usted decide hacerlo. Y no solamente eso, desde que usted dé el paso adelante para presentar sus taxes con los hermanos Castillo allá en la familia Multiservice de North Miami, entonces ya está participando en la rifa de dos vehículos. Dos, no uno, dos vehículos. Una camioneta Chevrolet y un vehículo Chevrolet, un Impala y una camioneta hermosa de las que uno se siente como que van en un avión, ¿no? Primera clase. Ya está el Laredo. Buenísima. Entonces, vaya, llame ahí a estos teléfonos 305-995-5336 o 786-606-6886. Marque. Haga su cita. Vaya. Presente sus taxes. Agárra esos 50 dolaritos por presentar sus taxes con ellos o trabajar con ellos e inscríbase inmediatamente en la rifa para la camioneta o para el vehículo Impala. La Chevrolet Laredo o el Chevrolet Impala. Eso es para los impuestos. Ah, ahí mismo usted ya estando en ese lugar se cruza de un escritorio a otro nada más. Si tiene problemas con su seguro y quiere chequear cómo anda la cosa, ahí tiene el espacio. Si quiere comprar, vender una propiedad, ahí tiene el espacio también en la familia Multiservi de Nueva Miami. Si tiene asuntos de migración pendiente, ahí también en la familia Multiservi de Nueva Miami. Vaya, no pierde el tiempo y trabaje de cerca con los mejores. Orlando, Porfirio, los hermanos Castillo, que le devuelven con toda seguridad dinero a su bolsillo. Bien, uno cuando ve a esta señora Ibarra y ve lo podrido que está el sistema institucional de Nicaragua está arrasado totalmente por la corrupción, por el nepotismo, por el servilismo, voy a ocupar un término que le vi al filósofo y jurista León Núñez me disculpan a los que les ofende esto, pero me parece que fue genial. Aparte de todo esto que les acabo de mencionar que destruye a un país en su estado de derecho, en su camino de conformidad con el pacto social que es la constitución y el acuerdo que todos llegamos para convivir, la sumisión y esto es lo que dice el doctor Núñez, el huelpedismo me pareció genial a mí cuando lo leí huelpedismo de toda esa claque que conforma la dictadura es definitivamente el producto de el arrastre mejor dicho de los pactos los repactos que se dieron entre Ortega y Alemán allá en 1999 2000 pónganme la fotito por favor de ese alegre acuerdo al que llegaron para destazar las instituciones en aquel momento y repartírselas entre liberales y sandinistas hoy solamente son sandinistas o liberales que se hacen pasar por sandinistas ¿verdad? esta fotografía o sandinistas que también juegan el papel de liberales eso se da muchísimo en los procesos de los zainetes electorales que los sandinistas se hacen pasar por fiscales del PLC se hacen pasar por fiscales de la ADN esta fotografía que tienen en pantalla este es el origen de todo lo malo que nos está pasando hoy si señor a quienes aman a Alemán me tienen sin el más mínimo cuidado nunca me ha interesado caerle bien si les caigo mal pues me da igual no tengo ningún problema con eso pero Alemán Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en esta fotografía iniciaron la destrucción de las instituciones que se veían venido medio erigiendo a partir de 1990 Alemán decidió por su libertad para no caer preso decidió cederle una parte de las instituciones al frente sandinista y entonces Ortega que no es ningún baboso avanzó rápidamente en la construcción de una dictadura sin estar en el poder porque imagínense ustedes lo que significa para Ortega que siempre ha estado controlando el poder judicial el control del poder judicial en un país tiene el control de todo de todo porque decide sobre lo que es tuyo y lo que es mío quien es delincuente y quien es delincuente quien está libre y quien está preso entonces Ortega ha tenido el control del poder judicial pero no tenía el control completo tenía una corte suprema de justicia en la que habían algunos magistrados liberales que medio sacaban la cara de vez en cuando igual pasaba en la contraloría cuando estaba Arguello pues sí me acuerdo yo igual pasaba con el consejo supremo electoral pero antes de ese pacto que representa esa fotografía antes de eso el frente sandinista no tenía el posicionamiento ni los puestos ni los cargos fue a través de ese pacto en el cual Alemán también comete el grave error de bajar del 45 al 35% si no estuviéramos aquí si eso no hubiera pasado no estuviéramos aquí yo estaría yo estaría en Nicaragua Doña Díaz que le estuviera en Nicaragua todos estuviéramos en Nicaragua y Ortega de ninguna manera hubiera regresado al poder no por eso pues no Ortega decía que Alemán era un delincuente y lo decía con razón sabía que lo tenía agarrado lo más raro y que lo iba a meter preso para no caer preso Alemán negocia al país oí que bien al país por su libertad por su corruptela y ahí va a estar Alemán un viejo pellejoso que lo anda siguiendo el panteonero como dicen y Nicaragua está sumida en la crisis más terrible que ha habido de derechos humanos y de libertades públicas pero por qué les pongo esta fotografía porque este era Alemán con Ortega este es Ortega con el nuevo Alemán o con la nueva Alemán vean ustedes esta fotografía que elocuente que es se llama Maríaide Osuna no es Arnoldo Alemán con el pelo largo no porque Alemán además de estar pellejoso ya no es gorda es pellejoso no no es Maríaide Osuna gozando a carcajadas a risa suelta con el dictador que aplasta todos los derechos y las libertades de nuestro país alegrísimo esto fue el 9 de enero ahora mismo que apareció para decir que que Rosario Murillo es la copresidenta y eso demás eso ya saben ustedes pero ven ustedes la carcajada es que claro el que le está dando la mano es el que sacó a sus dos hermanos de la cárcel a Chepón y a Julio Osuna ambos miembros de la banda del palidejo y que estaban metidos también en el caso de Elit y Henry Fariñas entonces cuando uno mira esta fotografía y dice hombre que mal que está Nicaragua aquella fotografía de Alemán con Ortega como opositor en la cual decidieron esta fotografía en la cual decidieron destazar las instituciones del país y repartírsela Alemán salió de escenario hace un tiempo pero parece que el germen lo dejó ahí en las manos de esta señora Osuna que ríe se carcajea alegremente agarrada de la mano del dictador por lo que les dije liberó a sus hermanos delincuentes narcotraficantes y lavadores de dinero y además le garantiza a ella el hueso que chupa ¿verdad? con tal de hacerle de oposición funcional o de zancuda para que las cosas en Nicaragua sigan las cosas tal cual bueno a Ortega le ha dicho ¿sabe qué? yo no pensé que era tan buena como el gordo para hacer para hacer el mate de opositora increíble esta fotografía esta fotografía no sé no sé la verdad es que en las competencias de cinismo uno no sabe ni ni por dónde va a andar la cosa pero por eso el país está como está por eso el país está como está por eso nosotros estamos aquí en el exilio ustedes miles de nicaragüenses que me miran en el exilio por eso estamos donde estamos por eso los secuestrados políticos por eso los muertos de abril por eso los torturados y no me vengan a decir que Alemán nada tiene que ver por supuesto porque Ortega volvió al poder porque Alemán se lo permitió en ese pacto por supuesto que sí en otras noticias más agradables ayer ayer Monseñor Silvio José Báez cumplió 38 años de haber sido ordenado sacerdote y qué bien que la homilía de ayer o el evangelio de ayer coincidía con aquel pasaje de Juan en donde habla de que Juan el Bautista el discípulo que escribió el capítulo de Juan habla de que Juan el Bautista vio la fila de personas que estaban esperando en el río para que él lo bautizara y se encontró con el rostro de Jesús y Juan no esperó a que Jesús avanzara como el resto de gente lo miró como un pecador más haciendo fila pero no dejó que Jesús llegara hasta él sino que él caminó lo vio y caminó hacia donde estaba él porque lo reconoció el espíritu Dios le dijo al que se le pose una paloma el espíritu encima de él ese es y vio a Jesús lo reconoció y fue hasta donde estaba él es decir Jesús aparece en el río dice Monseñor no dando una gran prédica ni haciendo grandes milagros ni cosas maravillosas aparece como uno más de los pecadores Jesús es el líder al final de la obra de Dios pero como buen líder no se puso por encima de los demás no pasó encima de los demás yo soy el que mandó Dios y por tanto tengo que estar de primero no tengo que sobresalir no estaba haciendo fila como los demás porque no pasa el verdadero líder encima de los demás el Mesías es el líder de Dios el líder por excelencia aquel que está llamado a conducirnos a todos a la humanidad entera a la salvación el Mesías de Dios ejerce su liderazgo salvador sin ponerse por encima de nadie ni buscando sobresalir los auténticos líderes no se colocan por encima de la gente ni son distantes de los demás sienten como suyos los dolores y tristezas las alegrías y esperanzas de la gente esto vale para los líderes sociales y políticos pero vale también para los sacerdotes para los padres de familia para los maestros para los profesionales del mundo de la educación y de la salud que son líderes de la comunidad estos mensajes de Monseñor Baya son los que deben de poner a Asesínica con las tripas un poco inflamadas me parece a mí porque debe darse contra las paredes pensando en que tuvo que haberlo echado preso también ese mensaje sigue tronando de manera impresionante ayer yo me quedé asustado y no es porque yo quiera de manera exagerada como dice la Monseñor Baya lo quiero muchísimo pero no es por ese cariño que digo que las redes estaban invadidas de saludos hacia él por su 38 aniversario felicitándolo y reconociendo su trabajo invitándolo a que siga con su labor profeta impresionante el cariño de la gente para Monseñor Baya quien agregó que el verdadero líder nunca se olvida de donde viene porque él es uno más de la gente él puede él puede tener responsabilidades que la gente le entrega porque lo ve como la persona capaz de liderar pero nunca un líder al que la gente le ha dado su confianza se puede olvidar que él es uno más de ellos en algún momento fue otro y confió en alguien más antes pero ahora él es el que le da la confianza esa confianza y de donde viene ese líder nunca se le puede olvidar el verdadero líder se distingue del resto de la gente por la responsabilidad que tiene pero al mismo tiempo es uno más uno de tantos que difícil es ser uno de tantos no hay liderazgo sin cercanía sin solidaridad con los demás no hay liderazgo sin cercanía y sin solidaridad con los demás tremenda frase hay que tenerla ahí cerca porque es un enunciado por medio del cual deberíamos de trabajar siempre los que tienen liderazgo los que no tienen liderazgo pero que admiran a alguien que tiene liderazgo recordarle siempre no existe liderazgo sin solidaridad eso es muy importante y además señaló que no es posible que por medio del pecado se busque la felicidad haciendo sufrir a los otros eso no cabe en los espacios de los líderes pecamos cuando nos cerramos al amor infinito y a la verdad y a la luz de Dios y entonces buscamos nuestra propia felicidad a expensas de los demás olvidando despreciando utilizando utilizando o haciendo sufrir a nuestros hermanos esto es el pecado un pecado que esté en el corazón del hombre pero también en la sociedad en las instituciones en las modas en las leyes el pecado del mundo creer en Jesús no es sólo abrirnos al perdón redentor de Dios sino colaborar con él para quitar el pecado que domina la humanidad somos seguidores del cordero de Dios que quita el pecado del mundo sigámoslo y dejémonos transformar por su espíritu gran mensaje de Monseñor Báez en el día en el que cumplía 38 años de haber sido ordenado sacerdote el padre Marcos Somarriba es un tremendo anfitrión padre Marcos párroco de la iglesia de Santa Ágata no perdió el espacio para hablar de ese pastor que es Monseñor Silvio José Báez escuchen que palabras más hermosas las que dedica al concluir la misa el párroco de la iglesia de Santa Ágata Marcos Somarriba al obispo auxiliar de la arquidócesis de Managua es un día muy hermoso el día que Juan el Bautista señala a Jesús porque lo ve venir hacia él Jesús hace 38 años vino a Monseñor Silvio y le dijo quiero que seas mi sacerdote lo ordenó sacerdote y Monseñor Silvio nosotros los sacerdotes nicaragüenses en la arquidiócesis de Miami con los sacerdotes juntos con los que están exiliados aquí no por su voluntad sino que contrario a su voluntad porque desearían estar sirviendo como vos Monseñor en tu querida patria anunciando la palabra de Dios allá nosotros los sacerdotes te expresamos nuestro cariño nuestro amor nuestro apoyo y le damos gracias a Dios por tu presencia entre nosotros porque esta parroquia es privilegiada no sé si ustedes han notado y han captado que en todas las parroquias de la arquidiócesis solo hay dos obispos residiendo en ellas Monseñor y Cern que es mi compañero de clase en San Michael y esta parroquia tiene el privilegio de domingo a domingo como me lo decía un parroquiano muy querido por mi aquí esta gente no se da cuenta que tenemos un apóstol aquí celebrando la misa un obispo que no todas las parroquias lo tienen es una gracia es una bendición escuchar la palabra del Señor a través de la voz de Silvio José Báez Ortega que Dios te siga bendiciendo y que Dios quiera escucha nuestra oración porque oramos por un hermano tuyo también Monseñor Álvarez que está haciendo con él un circo pero se merece la libertad porque es inocente igual que todos los sacerdotes presos y los presos políticos de Nicaragua de Cuba y de Venezuela por eso Monseñor sigue hablando profeta que Dios siempre te empuja no te detengas Monseñor porque escuchar tus palabras es escuchar al mismo Jesús Dios te bendiga y te acompaña siempre hermosas palabras del Padre Marcos para Monseñor Silvio José Báez que agradeció el gesto pero además describió cómo se sentía en un aniversario más de su ordenamiento sacerdotal una sensación agridulce sobre todo por que un hermano él está frente al patíbulo de la dictadura Monseñor Orlando José Álvarez y también sentía congoja por la cantidad de secuestrados políticos que hay en nuestro país vivo con cierto sabor agridulce este aniversario porque pienso en mi hermano Rolando que está preso por la dictadura en Nicaragua y le pido al Señor la gracia de su libertad porque es inocente y que lo haga fuerte y pido también por todos los presos políticos en Nicaragua y de los demás países de América Latina bueno 38 años se dicen rápido pero son 38 años no han sido 38 años de conquistas de logros de maravillas han sido 38 años de fidelidad amorosa del Señor de cercanía y ternura de Jesús en mi vida me llamó a ser presbítero en la iglesia y desde hace 38 años el Señor no me ha dejado solo nunca su amor y su fuerza me han acompañado yo le doy gracias porque puso sus ojos sobre mí su indigno siervo sin merecerlo y me llamó a este ministerio y luego al episcopado gratuitamente por puro amor suyo y le doy las gracias pero el Señor es fiel tampoco me ha abandonado ha estado conmigo siempre a lo largo de estos años junto al Señor tendría que agradecerle a tantas tantísimas personas que me han ayudado me han aconsejado me han tendido a la mano me han abierto su corazón me han apoyado a lo largo de estos años no podría nombrarlos a todos en modo particular quisiera agradecer a mi familia más cercana especialmente a mi hermano Javier a Yolanda y a sus hijos que han sido mi familia quiero también agradecerle a tantos sacerdotes que me han tendido la mano y al pueblo de Dios que me ha sostenido con su cariño especialmente al pueblo de Nicaragua sé que muchos están viendo esta transmisión por las redes sociales gracias por el cariño como buenos Nicaragua sé que ustedes exageran con el cariño hacia mí pero yo igualmente se los agradezco e igualmente se los correspondo con la misma exageración emotivo con lágrimas en los ojos con la voz quebrada no es nada fácil lo que le ha tocado vivir a Monseñor Silvio José Báez y digo yo que Dios tiene siempre el control de las cosas y uno a veces no comprende algunos hechos algunos acontecimientos de nuestras vidas y cuando ya transcurre el tiempo te das cuenta porque Dios abrió esa brecha para que vos caminaras en esa senda porque quien iba a decir que su hermano Javier Báez su amigo Yolanda su esposa y Alejandro iban a estar acá para que cuando aquella pandemia reventó en el 2020 Monseñor Báez tomara el último vuelo de Italia hacia los Estados Unidos y se quedara como diríamos atrapado en Estados Unidos pero Dios lo quería tener aquí es impresionante eso que su familia estuviera aquí y que el dolor del destierro del exilio voluntario pues lógicamente se lleve con más con menos con menos pesadumbre con con menos tristeza tenés a tu hermano a tu cuñada que prácticamente ha sido una hermana de toda la vida también y ese abrazo de familia hace que sintas menos el golpe y que la nostalgia sea menguada agradeció y mencioné los tres pilares que han sido su ministerio siempre primero la Biblia y la palabra de Dios en medio de todo para eso ha puesto mente y ha sido estudioso de la Biblia para servir de conformidad con lo que dice la palabra de Dios lo segundo es su el el grupo religioso que lo ha abrazado desde que decidió ser sacerdote los carmelitas descalzos Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz han sido su segundo pilar y tercero la gente el pueblo al que se ha entregado por entero y está dispuesto a seguirlo haciendo en esta parte dice Monseñor Álvarez Monseñor Báez perdón por la confusión que en medio de las de los miedos y las certidumbres que en medio de todo esto que también incluye escuche bien esta parte que tiene un un toquito que es sumamente importante en medio de los ataques del mundo y de las decepciones a lo interno de la iglesia él está dispuesto siempre a seguir con el trabajo que Dios le ha comendado me he entregado sin medidas al pueblo de Dios y deseo seguirlo haciendo ese ha sido todo mi interés todo mi objetivo toda mi entrega el Señor me llamó para gastar mi vida en favor del pueblo santo fiel de Dios gracias al Señor Jesús en este día porque en medio de las alegrías y las tristezas en medio de los miedos y las esperanzas en medio de los ataques del mundo y en medio de las decepciones al interior de la iglesia el Señor ha sido mi fortaleza y a Él le doy gracias y le vuelvo a entregar mi vida con toda la fuerza del amor de mi corazón gracias a ustedes por recibirme aquí como hermano y gracias especialmente a Marco por su acogida gracias Edwin también a ti y un saludo a todos los nicaragüenses que nos están viendo gran mensaje de Monseñor Monseñor Báez pero escuchen bien en medio de los ataques del mundo y de las decepciones a lo interno de la iglesia ustedes pónganle el agregado que quieran a esta a esta parte porque en todas van a acertar en todas van a acertar Patricia Iyescas manda un mensaje en el superchat que dice lo siguiente te amamos Monseñor Silvio amamos tu valentía porque en ella vemos reflejado a Jesucristo libertad para Monseñor Álvarez y todos nuestros presos políticos lo llevamos en el corazón dice Patricia Iyescas saludamos a Monseñor Báez que está viendo el programa le felicitamos desde acá a este pequeño equipo que siempre está pendiente de su ministerio de su labor pastoral y le agradecemos sobre todo ser pastor con olor a oveja ser profeta consecuente con lo que dice la palabra de Dios asumir los riesgos de decir la verdad incluso decirle la verdad a sus pares de la iglesia católica nunca se me olvida Monseñor su frase sueño con una iglesia menos diplomática y más valiente eso cuánto falta ahora mismo gracias por decirlo gracias por empujarnos gracias por animarnos gracias porque domingo va domingo en su homilía usted nos acerca a través de la palabra de Dios a hechos que aunque hayan ocurrido hace tanto tiempo atrás nos lo trae a nuestra realidad de hoy con tiranos como Herodes buscando al inocente y decir esos tiranos de ayer son los mismos de hoy que parecen valientes pero que son cobardes al final están siempre muertos de miedo gracias por esa palabra y gracias por su compromiso con el pueblo de Nicaragua un día un día seremos libres monseñor y vamos a estar ahí abrazándonos en el nombre de Dios en nuestra querida patria nos ha costado muchísimo y nos va a seguir costando pero nadie dijo que iba a ser fácil y usted lo sabe lo queremos y gracias por estar ahí felicidades por sus 38 años vamos a la pausa comercial y regresamos con Yader Morazán nuestro invitado de esta edición para hablar de las falencias en el caso del proceso espurio en contra de Monseñor Rolando Álvarez y que implica esa política de cárcel o destierro pausa y ya regresamos Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos fa domestic a la campana y y y y y y y y